¿Qué es esto? Ah, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Amigos, ¿cómo es posible? Me ha dejado en shock. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lucila y soy Vocal Coach. Les cuento que después de mi primera reacción y análisis a Camilo, que por cierto, si no la vieron se las voy a dejar acá abajo en la descripción, muchísimos de ustedes me han pedido que reaccione a esta actuación de 1977, donde Camilo canta Getsemaní en vivo en la TV española. Amigos, les comento que como siempre, para respetar los derechos de autor y también mi trabajo, tengo que ir haciendo pausas en el video. Les voy a dejar el link del video original acá abajo en la descripción para que después lo puedan ir a ver sin pausas. Ahora sí, empecemos. Bueno, este aplauso, este aplauso bien merece una canción, y una canción de la cual yo me siento muy orgulloso de poder cantar, una canción que pertenece a una gran ópera rock, a Jesucristo Superstar, Getsemaní. ¡Aplausos! ¡Qué lindo! ¿Ahora qué va? Y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. ¡Wow! Amigos, esta voz te llega al alma. ¡Wow! ¿Cómo transmites? Impresionante. Empezó cantando con una media voz, con una voz muy suavecita, ¿no? Ideal para empezar la canción en principios de la octava 4. Y hacia el final de este fragmento hizo una bajada, una escalera hacia la octava 3. Es decir, que se fue más grave. Increíble, ¿eh? Tengo curiosidad. A ver cómo sigue, si sigue bajando, si se va hacia la octava 2. Vamos a ver qué hace. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mi camino de tres años me parece. ¿Qué son treinta y qué más? ¡Wow! Fíjense que se va hacia los graves, pero no oscurece demasiado la voz para apoyarlos bien, para que se escuchen bien nítidos. Coloca bien el sonido acá arriba en el paladar duro. Impresionante. Puede un hombre hacer, si debe morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me clave su vida. ¿Qué es usted? Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. ¡Wow! ¡Cómo rompe la voz! Me sorprendió totalmente. Impresionante. Además, fíjense que en esta parte la articulación es más picada, en estacato, ¿no? No ligada como la parte anterior que escuchamos. Acá sí está ligando, ¿no? Está largando notas también. Dime si es por qué de ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. ¡Wow! Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. ¿Cómo morir? ¿Qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. ¡Wow! ¿Por qué he de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que reclamen en su... Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Amigos, ¿cómo es posible? Me ha dejado en shock. Tenían razón. Es impresionante lo que acaba de hacer. Recorrió una melodía con una gran amplitud melódica, de unos graves hasta unos agudos. De repente limpió la voz y de repente la rompió. Es impresionante la cantidad de recursos con los que contaba Camilo. ¡Wow! ¡Qué cantante tan preparado, tan completo! Encima está muy metido en el papel, en la interpretación. ¡Cómo transmite, por Dios! Dime que no es inútil, tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no es porque... ¡Oh! ¡Oh, muy bien! Yo moriré, pero... Pero por favor, cuando vuela, cuando vuela, mírame, por favor... ¡Qué amor! ¡Mira mi muerte! ¡No! ¡Qué efecto! ¡No, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Amigos, esto es una obra de arte. No, estoy shockeada. No puedo creer lo que acabo de ver y lo que acabo de escuchar. ¡Qué fuerza que tiene este hombre en el escenario! ¡Wow! Lo maneja como nadie. Es impresionante. No, no. Déjenme recuperarme un poco del shock. Así les puedo decir algo de la técnica. Disculpen. Me ha dejado muda este hombre. No, no, no puedo creer. No lo puedo creer. No puedo creer lo que acaba de hacer. No esperaba que esta melodía tenga tanta amplitud melódica y también tantos cambios en la articulación y también tan difícil para respirar. Casi no tiene pausas para tomar aire. Tiene un manejo diafragmático impresionante. Y en cuanto a las notas, se fue de la octava 3 a la octava 5 para cantar con el registro de voz de cabeza. Algunos también le dicen falsete. Cantó con una voz muy limpia, sin ruido arriba, pero cuando bajó, rompió la voz. La ensució, pero a propósito. Es impresionante. Se tiró al piso. Le tiraban flores al final. Tenía razón. Qué actuación espectacular. Extraordinaria. No sé qué otro adjetivo ponerle. Díganme ustedes qué les va pareciendo. A ver cómo sigue. Bravo. Bravo, claro. Ovación total. Total. Sí, 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 me queda perdón. Ay, cómo que... Estoy emocionada, me parece. No, es increíble. Ahora estoy triste y cansado. Mis tres años ya son miles. Porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Guau, amigos, me llama mucho la atención el increíble manejo que tiene de los registros vocales. Los registros vocales son los que nos permiten cantar en las diferentes áreas de nuestro rango vocal. Ir del grave al medio hasta el agudo. Por ejemplo, en este fragmento empezó cantando con una voz chiquita y también manejando las dinámicas, los volúmenes como nadie. Y después se fue a una voz de pecho. Empezó con una voz chiquita, falseteada, y se fue a una voz de pecho un poco más potente. Se notó un poquito el cambio. Estoy emocionadísima. No puedo creer, no puedo creer. Y miren cómo lo siente, cómo lo siente. Lo está dando todo, amigos, ¿eh? Dame el cali de amargura, un clavazo de arroz, remata, pero pronto, hazlo pronto. Hoy yo me voy a arrepentir. Ah, no, no lo puedo creer. Amigos, esto es demasiado. No, no, no. Hacía mucho que no escuchaba a un hombre cantar así, con esta fuerza, en el escenario, entregándolo todo. Tan concentrado, a pesar de tener a toda la gente tan cerquita, que eso te pone más nervioso. A veces mejor tener a la gente más lejos. Y él como si nada, lo dio todo. Qué voz perfecta, qué cambios de dinámicas, una amplitud, un uso de registros vocales que pocas veces he visto en un hombre. Y esa forma de quebrar la voz, es muy difícil de hacer eso. Quebrarla y de repente volver a limpiarla para pasar a otro registro vocal. Y él lo hizo a la perfección y además sin perder la emoción, el sentimiento, el interpretar desde el corazón sintiendo lo que está diciendo la letra. Entregándose en alma y cuerpo. Es muy difícil de combinar todo eso. Y él lo hizo. Cuéntame por favor, qué les pareció a ustedes esta actuación. Cuando la vieron por primera vez, qué pensaron, qué sintieron. Cuéntenme que ahora los voy a estar leyendo y también saludando. Recuerden que si les gustó este video, me ayudan muchísimo dejando un like, un comentario, compartiéndolo con sus amigos y suscribiéndose al canal. También pueden apoyar mi trabajo con un donativo a través de Paypal, mi cafecito o el botón de gracias que aparece acá abajo del video. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Los quiero muchísimo. Les mando un abrazo enorme. Chau.